Comandante, me regalas tu nombre y cargo, por favor. Osvaldo Zavala, director de operaciones de Protección Civil de Jalisco. Comandante, para que nos platiques, ¿qué fue lo que pasó en este incidente? Bueno, llegan a la cabina varios reportes de un colapso de una iglesia aquí sobre el cruce de Rutiera. ¿La atención del incidente cómo se realizó? Bueno, llegamos al punto y ya estaba personal de seguridad pública de Zapopan, acordonando el área y en coordinación con Protección Civil de Zapopan, Servicios Médicos Municipales y el SAMU, a la atención de lesionados, así como la parte técnica del área de inspecciones de nosotros y Ingeniería Civil de Zapopan y obras públicas del municipio, están haciendo la evaluación de un colapso de bóveda de aproximadamente 10 por 12 metros. ¿Víctimas lesionados? 12 lesionados contabilizados hasta el momento, ninguno de ellos de gravedad, con lesiones en cuero cabelludo, cráneo, diferentes partes del cuerpo. ¿Se descarta algún oxiso? Hasta el momento está haciendo la búsqueda del área canina de Zapopan. Gracias. Gracias.